La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? El orgullo de presentar esta edición de Palabra Rural desde Cabaña Corral de Guardia y le vamos a mostrar los reproductores que la cuna del Brangus iba a presentar en el Congreso Mundial Todo esto en la voz del mismísimo doctor Gastón García Bueno, buen día Gabriel, muchas gracias por visitarnos acá en Cabaña Corral de Guardia Bueno, la verdad que estamos muy contentos por mostrarles lo que estábamos preparando para el Congreso Mundial de Brangus Este año, el año 2020, iba a ser un año muy especial para la raza Brangus y para la ganadería argentina porque en el mes de abril se iba a realizar el Congreso Mundial de Brangus y por los hechos que todos conocemos este mundial fue suspendido y bueno, hoy estamos mostrando parte de los animales que íbamos a presentar en este Congreso y obviamente también vamos a ver parte de animales que se van a comercializar este año en nuestros remates o en ventas particulares como ya lo estamos haciendo y nosotros seguimos en marcha, seguimos en marcha como siempre los trabajos se han hecho normalmente la comercialización se va a hacer normalmente seguramente con otra metodología pero estamos trabajando full time como veníamos haciéndolo Invertir en genética es invertir en algo seguro y es algo que siempre va a estar valorizado fíjense que muchas veces baja por ahí el precio de la carne sube, hay vaivenes, idas y vueltas, secas, inundaciones, etc. pero el precio de la genética nunca se desvaloriza siempre año a año va habiendo mayor demanda este tema de la globalización también nos ha permitido exportar a muchos países, genética y eso es algo que no se va a frenar va a seguir y a paso firme El primer grupo de terneras que pudimos apreciar es un grupo de terneras nacidas en agosto y septiembre del año 2019 son terneras que nosotros consideramos dentro de todo lo que han nacido muy destacadas es la pirámide superior de todos los que nos nació son terneras muy precoces con un volumen de carne muy importante con muy buenos movimientos y con excelentes aptitudes carniceras fíjense que son terneras que tienen un par de meses y están arriba de 300 kilos todas y realmente muy lindas muy femeninas, con muy buenos movimientos muy sueltas son terneras que vienen en su mayoría de toros padres que nosotros estamos usando en nuestro centro genético ahí pudimos apreciar hijas de Carandá Payanquén y Lambaré en su mayoría después hay alguna hija de Terco hay alguna hija de Tabasco y hay alguna hija de Auniquén Auniquén es un toro padre muy viejo y muy consagrado dentro de nuestros planteles pero volvimos a usar una genética antigua que tiene cosas muy interesantes como es el bajo peso al nacer y esta ternera que estamos viendo sola que es hija de Auniquén básicamente usamos en una madre para generar una línea de facilidad de parto pero fíjense esta ternera la gran precocidad que tiene tiene un bajo peso al nacer pero tiene un gran peso al destete un gran desarrollo fíjense que es la ternera más pesada del grupo que se ve a simple vista y es realmente muy importante y eso es a lo que nosotros apuntamos líneas de animales que tengan bajo peso al nacer bajo peso al nacer y un gran peso al destete y gran peso final obviamente después estamos viendo una segunda categoría de terneras terneras que han nacido en otoño del 2019 o sea que están con 10 a 12 meses de edad y estas terneras son hijas de Payanquén y de Carandá Payanquén y Carandá son dos toros que nosotros producimos aquí y han tenido muy buenos resultados en las pistas Payanquén fue gran campeón de Palermo Carandá fue tercer mejor toro de Palermo y son toros que nosotros por sus líneas y por su fenotipo y sus números fuimos usando mucho en nuestros rodeos y hoy estamos viendo el fruto de ese trabajo Carandá es un toro de línea etiqueta negra en una madre a Oniquén es un toro que tiene mucha precocidad mucha clase te da animales muy largos de pelo corto hembras muy femeninas y machos muy precoces Payanquén es un toro que es hijo de Lonquimay el toro quizás más importante que se produjo en los últimos tiempos en Corral de Guardia por el impacto que dio en nuestros rodeos entonces Payanquén hoy está siendo un poco el sucesor de su padre que es Lonquimay y es un toro que nos mete mucha estructura nos mete mucha caja y tiene un muy buen peso al destete y muy buen peso final son tres vaquillonas que tienen dos años nacieron en otoño del año 2018 las tres están preñadas y son tres vaquillonas muy destacadas dentro de la camada de vaquillonas nacidas en el año 2018 una es hija de Tabasco otra es hija de Visionario y otra es hija de Pimentón dos son padres de nuestro centro genético Tabasco y Visionario y otra es un toro de línea Home Ram que comercializa Ciale Alta fíjense las tres vaquillonas por ahí son distintas en su biotipo pero las tres son sumamente importantes hay una vaquillona que es la hija de Visionario que es la más intermedia la más requemada una vaquillona muy moderada con muy buena estructura y un buen arco costal la hija de Pimentón que es la más de frame más chico es una vaquillona más petisa un poco más corta pero realmente con buena estructura buena masa muscular y muy femenina es una hembra muy muy fácil de trabajarla con las herramientas que tenemos hoy disponible en las líneas de Colorado y la tercer vaquillona que es la hija de Tabasco creo que es la más destacada de las tres es una vaquillona sumamente importante para mí dentro de lo que es el Colorado es una vaquillona con un potencial muy importante para donante tiene un gran volumen corporal una muy buena calidad racial y muy buenos movimientos Tabasco es un toro que es hijo de Don Siriaco en una madre yacaré que está en nuestro centro genético y quizás es uno de los toros que más nos sorprende en cuanto a sus números tiene un moderado peso al nacer pero tiene un gran peso al destete y un excelente peso final bien amigos hacemos ahora el primer corte en palabra rural pero no se nos vayan porque al regresar seguimos hablando de brangos con una de las personalidades que más sabe de esta raza en todo el país que más nos vayan vamos a ver por ejemplo porque no se nos vayan tenemos homogos campes pum